Con relojes Kairos, tu tiempo es ahora. De taquito con Marino, con Marino Millán. Como suele decirse después de la guerra todos son generales. Y no de faltar quien manifieste ahora que Colombia no le ganó a nadie por tratarse de una selección débil como es la de Bolivia, que ocupa el fondo de la tabla, con muy pocas posibilidades de llegar a una clasificación del Mundial Rusia 2018. Pero si sea el rival más débil hay que ir y ganarle la paz. Una plaza difícil, lo de la altitud o la hipoxia, no es realmente un mito. Y Colombia ha hecho una buena presentación, me parece a mí, dentro de lo que es una posibilidad, que es ganar en la paz y que consigue un segundo triunfo a través de toda la historia en eliminatorias. Si recordamos que la selección de Leonel ganó 1 por 0 con gol de Falcajo. Pues bien, en esta oportunidad apareció el técnico José Pekerman con una formación bastante novedosa y uno pensaba que habría cambios porque si convocó a 14 jugadores nuevos, pues de hecho los iba a utilizar. Yo había pensado en un partido, más o menos como lo planteó el técnico Pekerman. Y era una Colombia con un sistema de 1-4-4-1-1. Es decir, dos líneas de cuatro en la mitad de campo. Pensé siempre que tenía que jugarse con cuatro en el fondo, pero bien allá en el fondo, sin laterales, subiendo. Evitando los recorridos largos. Dos líneas de cuatro muy junticas, separados por unos cinco metros. Un enganche y un hombre de punta, con el acompañamiento, desde luego, del volante de costado. Ahora, de pronto hubo nombres que fueron sorpresivos. Y bueno, pues de todas formas, el partido se planteó. Me parece que esa primera parte fue excepcional para el equipo colombiano. Donde hay que decir que primó la estrategia sobre la táctica. Sí, porque son dos aspectos completamente distintos. Y en esos partidos de La Paz es importante la manera como se planifica el juego y sobre todo la estrategia. Y la estrategia fue realmente perfecta. Colombia consigue a los nueve minutos un primer gol a través de una acción que nace en un saque de banda para el equipo colombiano sobre el sector izquierdo. Una pelota que toma vaca. La mete de centro con mucha fuerza. La controla con el pecho. La logra amortiguar. James y de pierna zurda definen muy bien para terminar en ese momento el 1 a 0. A lo mejor por mucha gente inesperada. Porque Colombia era un equipo que jugaba a la retranca. No tenía realmente el control de la pelota, pero esa era la estrategia. Contra golpear y aparecer de la forma tan efectiva como apareció Colombia. Pero ahí no para la cosa. Porque cerrando la primera mitad sobre el minuto 40 viene la devolución de favores. Claro, así como Vaca le sirvió a James, pues en esta oportunidad es James quien sirve para Vaca. Que define muy bien a la salida del arquero boliviano Quiñones. Y ahí el partido se pone 2-0 y Colombia se va al vestuario con una victoria de dos goles. Con una muy buena diferencia y con un equipo que había hecho las cosas muy bien en esa primera mitad. Para la parte complementaria el partido cambia sustancialmente. Se nota que ya hubo estragos por el esfuerzo hecho en la primera mitad. Y Colombia se deja estar en el partido. Le quita la pelota a Bolivia. Bolivia es un aluvión, es una avalancha. Y si bien es cierto que el equipo boliviano, pues no es un equipo sólido en sus líneas. No es la mejor selección como ya lo dije al comienzo de este comentario. Pues hombre, con la pelota y con todo a su favor, pues sabe hacer las cosas. Y precisamente al minuto 5 viene una acción de pena máxima. Donde se compromete un hombre de la zona defensiva, Jason Murillo. Con una mano que el central no vacila en pitar el cobro del tiro libre de los 11 metros. La ejecución quedó en manos de Darce. Y este hombre consigue, pues, en ese momento descontar el 2 a 1. Que sirve de mucho incentivo para Bolivia. Colombia, repito, estaba bastante perdido en la cancha. Se perdió la referencia de marca. Se perdían los rebotes. No se encontró el partido. Y Bolivia con el 2 a 1 se motivó. Y el 2 a 1 implicó que en 12 minutos más sobre el minuto 17 llegara el segundo gol a través de Chumacero. Un buen gol, sin lugar a dudas. Y ahí el partido se pone 2 a 2. Como que estábamos ya pidiendo tiempo y se cambió realmente. De actitud, cuando ganábamos 2-0, pues ya implorábamos para que el partido terminara 2 por 2. Pero me parece que hay una jugada determinante muy importante. Y es un varón aéreo donde sale el arquero Ospina a cortar. Lo atropellan. Se queda en el piso. Lo golpearon. Pero reconoce el final del partido Ospina que también hizo un poquitico de tiempo. Y esos minutos que fueron, no pocos, son los que le sirven a Colombia, pienso yo, para un respiro. Sí, Colombia respiró profundo. Amén de unos cambios que ya había realizado el técnico. Ya, por ejemplo, tenemos en cancha a Cardona. Sí, que ingresó por Pérez. Después el ingreso de Marlos y de Muriel. Y ese respiro a Colombia le sirvió mucho. Porque ya sobre el cierre del partido estamos hablando precisamente de lo que es el tiempo de reposición. Una jugada muy rápida de Colombia con Marlos. Una habilitación perfecta para Cardona con un buen trabajo que realiza en una diagonal Muriel arrastrando las marcas. Jugada de distracción y de firme bien Cardona para determinar sobre el cierre del partido el 3x2. Victoria para Colombia. Me parece que lo de James ha sido importantísimo. Ha demostrado que es un crack que tiene la categoría de uno de los grandes del fútbol universal. Un gol, pase gol y es quien genera la jugada de la anotación de la victoria. De modo que Colombia se trae tres puntos que era lo único que le sirvió a Colombia. Ganar o ganar. Claro, ahora le toca refrendar esos tres puntos en Barranquilla frente al equipo de Ecuador. Porque no se habría hecho mucho si por ahí se va a Barranquilla, se empata o se pierde. De modo que por ahora celebremos una muy buena victoria del equipo nacional. Allá en el Estadio de La Paz donde no es fácil ganar. La primera imagen de Colombia del primer tiempo, excelente. La del segundo tiempo no fue la mejor, pero el remate sí fue extraordinario y se ganó. Que es lo que cuenta, por lo menos así lo doy yo. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Y sigo en el área. Con relojes Kairos, tu tiempo es ahora. De Taquito con Marino. Con Marino Millán. De Taquito con Marino.